este es el coliseo miguel grau del callao y louis que haces acá lo que pasa es que hoy se va a celebrar el concurso el gran tunante de césar zapata pero antes voy a desayunar tengo hambre soy su tío de alessandro ya he desayunado y ahora sí puedo hablarles sobre el concurso es que si yo no desayuno me pongo de mal humor el tunante el tunante he buscado en internet y en nuestro país significa el galante el que enamora a las mujeres y este concurso pues tiene ese nombre el nuevo tunante de césar zapata porque porque la organización de este concurso lo organiza esta educación el nuevo canal y césar zapata fue el coordinador general de esta educación cuando ya hemos ingresado al coliseo tenemos nuestras pulseras vamos a estar esperando que inicie el concurso para alentar a mi sobrinito y no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Al campeón! ¿Al campeón? Sí, el cartel, pues se olvidó, mamá se olvidó. ¿Se me ve? Acá se me ve. ¿Se me ve? No se me ve. Acá sí se me ve. Y en esta competencia hay varias modalidades. Modalidad individuales, tanto hombres como mujeres. O sea, baila solo, pues. Modalidad seriado. Básicamente es la participación de una pareja, pero no califican a los dos. Solamente califican a uno. Sea seriado hombres o mujeres, por ejemplo. Si es seriado hombres, califican al varón o al hombre. Y si es seriado mujeres, pues califican a la mujer que está participando. Y la modalidad Nobel-Nobel, que es en la que va a participar mi sobrino. Pues sí. A la pareja que va a participar, porque participa una pareja, se le califica en conjunto. Ahora mismo estamos esperando que empiece la segunda parte de este concurso, porque estamos en proceso. Así que nos vemos. Y vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!